La revista Cocina Rica presenta Vivian Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV, 15 años Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Comienza Cocina Rica, así que momento de no escuchar nada, ni teléfono, nada ponerse cómodo y disfrutar del programa, ¿eh? Les proponemos hoy recetas en microondas y estoy con Miriam como siempre, por supuesto, ¿cómo estamos? Súper bien Hoy te va a gustar la receta Sí, ya veo ¿Sí? Ya sabes de qué se trata Vamos a hacer unas hamburguesas de berenjenas Me encanta Bien vegetarianas, una buena propuesta para que se coman las berenjenas y también se pueden congelar Te digo que te salva Seguro Porque aunque hagamos de carne o de pollo ya podemos hacer a la par una de verduras, ¿verdad? Y ya va dentro de la hamburguesa, así que para todos los gustos Para todos los gustos Y por supuesto, cuando tenemos también Cocina en microondas tenemos invitados Recordando que cumplimos 15 años, Miriam Me invitas Claro Súper alegría Súper querida Y nos trajo encima regalos Así que hay que invitarla más seguido Estamos hablando de Coca Barreto Qué gusto, Coca adelante ¿Qué tal? Yo recibo el regalo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantadísima de estar con ustedes Vení, vení, pasa al medio Muchísimas gracias por la invitación La verdad que para mí es un orgullo poder compartir con dos famosas El programa Igualmente Estamos felices, felices Y como siempre Botica Mágica no podía dejar de traer el regalito El regalito para el programa Gracias, Coca Les cuento que estos globos maravillosos con luz quizás acá no se note mucho pero son los globos que es el boom ahora en todas las decoraciones Miriam porque te tapa un poco el globo Ahí está, hermoso, hermoso, hermoso Y un placer recibirte con Miriam Decíamos, parece que viene como una Un viento así de alegría, ¿verdad? Tiene una forma de ser muy contagiosa, muy agradable Así que da siempre gusto verte Gracias No, realmente, bueno, es el fruto de tantos años de trabajo Y bueno, como conversábamos y yo siempre digo Lo que uno siembra cosecha Así es Entonces realmente para nosotros, para mí Y para mi familia El haber, digamos, tenido la oportunidad De haber formado una empresa como Botica Mágica Fue una gran satisfacción ¿Por qué? Porque es un trabajo que lo hacemos todo en familia Con cariño Y como decimos, está presente en los festejos Entonces eso también es lindo, ¿verdad? Sí Estás en los mejores momentos de cada uno Y ahora ahí se festeja todo Claro Festeja todo Después nos va a contar la receta para estar así de alegre Y me encantó su receta En realidad la tenemos todos presentes Pero a veces nos olvidamos Y entonces después viene todo Pero después nos va a contar Bueno, y sobre todo también siempre tu vida muy comprometida con Espera, antes que me rete ya dije que voy a hacer berenjenas ¿No? Sí, voy a hacer hamburguesas de berenjenas Uy, qué rico Y te cuento que yo cocino en microondas Miren hace de todas Adoro la berenjena Para de todas las variedades saludables Pero cuando me toca a mí Propongo en microondas para hacerlo rápido, ¿eh? Para dar otra variedad, ¿eh? Así que las vamos a hacer en... Aunque las hamburguesas las voy a cocinar al fuego Esta vez sí vamos a hacer combinados Es riquísima la berenjena, es deliciosa Es deliciosa, es económica Entonces, bueno, para ir reemplazando un poquito la carne Cuando a veces el médico nos dice Comer menos carne Claro, para poder comer un poco más de verduras Entonces es una muy linda opción Coca, ¿cuánto hace que dejaste tu tierra natal, Perú Pero ya adoptaste Paraguay Y muy comprometida también con tu país, ¿no? Bueno, yo te cuento que soy peruguaya No es un término que realmente Porque soy mitad paraguaya, mitad peruana Vine de Perú, me casé con un paraguayo Entonces, bueno, mi esposo, lógicamente Continúa trabajando en Paraguay Así que vinimos a vivir a Paraguay Y tengo una hija peruana Y tengo dos hijos paraguayos Te pasa lo mismo como a mí, yo también Y ya nos sentimos más de acá que de allá Pero vos siempre muy comprometida con tus, con la gente que ha venido de Perú ¿Verdad? Sí, sí Mucha ayuda, siempre Realmente, o sea, yo te quiero contar que nuestras raíces siempre las tenemos presentes ¿No? Y estamos muy comprometidos con la comunidad peruana Me encanta eso Lógicamente hacemos comida peruana Sí, qué rico Hacemos el pisco sour Yo no puedo venir a cocinar acá, hay que rir Claro, claro que sí, por supuesto Bueno, Perú en realidad ahora se convirtió en la meca de lo que es la gastronomía Y la verdad que la comida es muy rica y muy variada Sí, muy rica Hay mucha mixtura también Sí, hay bastante mixtura Y bueno, y los pescados que tienen Claro, pescados, mariscos, todo eso realmente utilizamos muchísimo en la comida peruana ¿Cocinas coca? Ay, es mi hobby Es mi hobby, adoro cocinar Qué suerte porque para mi caso, no sé, vos mirás, yo de Globo en manualidades, cero, cero, cero Muy poco, muy poco también Muy poco, ¿verdad? No me gustan las pinturas, esas cosas que a veces compro cosas de pintura, de arreglos, de decoración Pero no tanto así de festejo, ¿verdad? Claro Dejo en manos de los que saben eso No, sí, lo que pasa es que la cocina, viste, que cuando uno entra realmente y le gusta te desestresa totalmente Cuando no es una obligación, ¿verdad? Eso, sobre todo cuando no es todos los días Ahí está No es todos los días Pero, claro, lo que pasa es que como yo trabajo prácticamente todo el día en botica Llego a la casa y hacer una comidita peruana para mí es desestresante Ay, qué bueno ¿Conseguís todo ahora también, los productos? La verdad que ahora se consiguen muchísimas cosas acá Sí, sobre todo los ingredientes peruanos, que es un poquito a veces de conseguir Pero otras veces nos ingeniamos para traer cuando viajamos Y podemos tener, claro, y podemos tener todo Eso es el mejor regalo que te traen, así como cuando se viaja y se lleva la harina de maíz, ¿verdad? La chipa Sí, sí, para prepararse Porque papá paraguayo Y vino chiquita Vino muy pequeña Entonces, realmente adora todo lo que sea los productos paraguayos Claro, claro, claro Y conociendo también los de sus raíces, que está bueno, no perder eso también, ¿verdad? Sí, es muy importante Claro que sí Realmente importante Eso está buenísimo Bueno, ¿qué hice acá? Corté la berenjena pelada, la voy a llevar al microondas unos 3, 4 minutos Esto va a estar cocido Por otro lado, no sé si me va a dar el tiempo, también voy a hacer por las dudas, les digo Es rehogar, que lo hicimos muchas veces En microondas se rehoga tan fácil el ajo, en la cebolla y en los cotes ¿Querés que te lleve eso? Sí, por favor, Miriam 4, 3 minutitos 3 Y este con un poquito de aceite rehogamos y queda transparente En 2 minutos, Coca, 2 minutos Qué rápido Ya hicimos cursos juntas, me parece Que vos hacías en una oportunidad, te ibas a acordar Ya hacía microondas ya de época Bueno, establecemos la pausa No se pierdan el programa de hoy Coca nos va a contar todo, todo, todo Y por supuesto, la receta microondas A la vuelta de la pausa El precio ya te marca Acá estamos chusmeando, claro ¿Verdad, Miriam? Le estamos sacando el jugo, que la decoración Que las cosas ya vamos a ir a hacer Bueno, sacamos al microondas Yo llevé lo que les dije La cebolla, el locote, el ajo con un poquito de aceite Esto bajo que está caliente Parece que está crudo, pero no está crudo Igualmente sale el vaporcito Ya le sale el vaporcito Y ya están súper tiernas Esto lo voy a mezclar ahora con toda esa preparación Y vamos a mixear para hacer una pasta Que va a ser la base de nuestra hamburguesa Es fácil, es muy fácil Voy a dejar que baje un poquito la temperatura Ya viene mi cebollita Así seguimos charlando con Coca Coca Mira el portarretrato ¿Cuándo es eso? ¿Hace mucho? ¿Cuándo es? ¡Ay, cierto! ¡Qué hermoso que está nuestro portarretrato! ¡Qué hermosa! ¡Sí! Bueno, siendo parte de Cocina de la Perú Ya decía, ¿eh? Cocina rica, por supuesto Sí, porque viste que ahí estaba Con mi delantal de Perú ¡Claro! Queda perfecto Realmente queda Dos minutos Dos minutos Sí, espectacular ¿Y cómo te facilita? Porque en un poquito tiempo Eso también es la ventaja Claro, el tiempo Y aparte que no te apura Que estés cerca Claro, yo creo que no se te puede quemar la cebolla Ahí está Para y para Bueno, yo vendo mi receta en mi cabata Vendo, vendo, vendo Ahí está Bueno, entonces siempre participando De una forma vuelta con Cocina Rica Por supuesto Siempre, siempre presente No, Cocina Rica Aparte, todos los años Que viene trabajando Cocina Rica ya Y cogieron 15 años Sí Es increíble, claro La verdad que sí Interrumpidos, la revista Es realmente mucho tiempo Para estar vigente Bueno, hay que felicitar a Celeste realmente Sí, claro que sí Una gran empresaria Para mantenerse mucho tiempo Una gran persona Cuesta Sí, sí, sí No, realmente mucha dedicación Mucho amor para poder seguir adelante Yo la voy a sacar Si no el globo va a sacar ¿Querés? No, que no le darte a Miriam No, Miriam ¿Sabes lo que vamos a hacer? Corremos un chiquitito Ahí está Ahí está Ahí está Bien, ahí Viste cómo sale ella de televisión Ahí ya estamos nosotros Bueno, ¿qué vamos a condimentar? Un poquito de sal, pimienta, nuez moscada Esto va a gusto No moscada si quieren Sal Ojo que la La berenjera tampoco es tan salada Pero tiene que tener gusto Le puse ricota Le pusimos los vegetales rehogados Acá tengo perejil Picadito Que también le queda bien Pero si no te gusta No se lo pones Tenemos un huevito Que a lo mejor no le pongo todo Voy a poner la yema Y un poquito más Porque a veces depende de la humedad también Vemos, vamos chequeando Y acá tengo harinas ¿Viste que se usan mucho las harinas alternativas? Sí Tengo de garbanzo y de césamo negro Ah, de garbanzo Harina de garbanzo Sí Y de césamo negro Que bueno Aporta lo suyo Yo le mezclo Pero si no pueden poner O harina de maíz O le pueden poner Avena O le pueden poner Harina común O un poquito Avena es buena alternativa ¿Verdad? ¿Cómo se usa la avena? La avena es una buena alternativa Yo me voy a mixear esto Para hacer una pastita No sé si voy a hacer ruido o no Y la idea es que después Armamos las hamburguesas Así que tenemos todo Para armar Estas hamburguesas Es algo liviano ¿Verdad? Y a los chicos les encantan Las hamburguesas Y que aprendan a comer vegetales Y no solo carne Fácil Esa es una gran alternativa Porque digamos Nosotros estamos muy acostumbrados Acá en Paraguay A comer siempre carne Carne, carne, carne Entonces ahora ya tenemos Una alternativa muy linda Y muy rica Y muy rica Hasta mismo En los locales comerciales Ya encontramos Las opciones Vegetarianas Ahí está Entonces no hizo falta Ese tema Ahora acá Podemos poner un poquito De aceite si quieren Manitos limpias Y se arman las hamburguesas Es tan fácil Estaba un poquito caliente Todavía Sí, pero no importa Esto lo pueden ir armando Y congelando Entonces tienen Bueno O voy a hacerlo Podríamos hacerlo al horno O lo voy a hacer en la sartén Para hacerlo más rápido Vamos a hacerlo a la sartén ¿Cómo la formas con tanta rapidez? Pero si quieren Lo voy poniendo ahí para Sí, ¿verdad? Ahí estamos Fácil, ¿eh? Fácil Le pueden poner también Galletas molidas ¿Y esto podría ir después al horno? Podría ir al horno Claro Si no yo lo voy a hacer en la sartén Volta y vuelta Acá yo ya tengo terminada Esta tiene más Harina de De sésamo negro Sésamo negro Entonces lo deja otro colorcito Pero también A la hora de la verdad Les digo que cuando lo cocinás Te cuesta creer Si es carne o no es carne Porque parece carne Y entonces a veces Engañamos No hay que engañar Pero engañamos un poquito A los chicos En favor de que Tiene el color Tiene la textura ¿Verdad? Que entonces les parezca Ahí está Esto está muy caliente Pero no se desarma Ahí está Con cariño la van tratando Si no le agregan Un poquito más De harina Y bueno Es un observo Ahí está Después le ponemos todo Como una hamburguesa Sin problemas Y después le podemos poner El tomate El queso El queso Huevos Todo lo que quieran Todo como una hamburguesa Para que a los chicos No les parezca tan extraño ¿Verdad? A lo mejor adultos Podemos comer con arroz Podemos comer con otra cosa Pero a los chicos Hay que darle Ya que le estamos dando De vegetales Que sea atractivo ¿Verdad? Ahí está Bueno muy bien Coca contanos Ahora estás abocada A tu trabajo Bueno Ahora nosotros A tu negocio Sí realmente Ahora estamos muy Digamos Trabajando mucho Gracias a Dios ¿No? Porque este Tenemos tres locales Hemos crecido Realmente ¿No? Y lo lindo Que el crecimiento Ha venido también Digamos Gracias a mis hijos Que te acompañas Que me acompañan Miran también Es lindo eso ¿Verdad? Es lindo Es lindo Que los chicos Vayan a ser en familia Claro Sí exactamente Qué hermoso Que es Porque te da mucha satisfacción Tienes que ver Próxima sucursora En San Lorenzo Ay claro que sí No Yo creo que ella La va a poner Porque nosotros Ya tenemos el look Mira lo siento Sí El look ya vino Pero bueno Está bueno Que también Sonora No Sí La verdad que sí Sobre todo Digamos Que los chicos Digamos Lograron Ellos viajan También a China A hacer los pedidos Tú sabes Que nos turnamos Y sí Nos turnamos Para los viajes Entonces de esa manera Digamos Podemos tener las cosas Lindas Y a la vez Digamos Económicas Y lo más importante Es que también Viajamos a todo lo que sea A todos los workshops A todos los seminarios Donde se hacen los lanzamientos Hace mucho Sí De todos los productos nuevos De decoración de fiesta Y de esa manera Nosotros siempre estamos Tratando de traer Se están actualizando Todos los productos Claro Todos los productos nuevos Lo que pasa es que Eso también es lo bueno De ustedes Es que siempre dan No solamente el producto Sino cómo utilizarlos Exacto En los cursos Y es una salida laboral Para muchísimas personas Sí Claro Como tú dices Nosotros aparte de dar los productos También enseñamos Y de esa manera Digamos La gente sabe Cómo aplicar Y hacer las decoraciones Y para más Aquí en Paraguay Se sabe festejar Se sabe festejar Se sabe gastar Y le gusta Y bueno Y está lindo Desde que el bebé Está en la barriguita De la mamá Ya estamos con los babies Y Shower Y antes con el nacimiento Ahora con el sexo De nuevo Vamos a una pausa Antes que se desmaye Por supuesto Pero seguimos charlando Plato terminado La vuelta a la pausa ¿Les parece? Pausa breve Ya venimos ¡Gracias! 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 Vengan, vengan Acérquense Porque esto ya está A punto Acá es a gusto Ponemos lechuguita Un poquito de mayonesa Lo que ustedes pondrían En la hamburguesa En la hamburguesa normal Ahí está Claro Ahí está Ahora le ponemos tomatito Vamos a poner jamón también Queso ¿Lo hacemos? Lo hacemos bien Ahí viene la hamburguesa No se caiga Le ponemos el tomatito ahí Dale Miriam Poné una ahí Ahí está ¿Te ayudás? Ahí está Mientras tanto Ponemos en la otra ¡Qué rico! Esta es la que hicimos recién ¡Qué rico! ¡Qué se ve! Que está más verdecita Y la otra más oscurita Con la harina de sésamo negro Fácil, rico Lo que hicimos La verdad que se ve Una delicia Ahora vamos a probar Claro Ahora van a probar Para ver realmente Y para combinar Y tener otra opción ¿Vieron qué parece? Parece tranquilamente De carne Ahí está La gente que no sabe Que ha sido hecha de beringena Realmente puede pensar Que es carne Esto si les gusta Ponemos así Unos pepinitos también Ah, te corto Ya nos vamos ¿Eh? Ya nos vamos Bueno, bueno Ah, la receta Eso, Miriam Cierto, la receta Yo voy decorando Mientras vos Lees la receta Para estas hamburguesas De beringena Vamos a necesitar Tres beringenas Una cebolla Un locote Dos dientes de ajo Un huevo Sal, pimienta Y nuez moscada A gusto Aceite Cantidad necesaria Perejil picado También Cantidad necesaria Dos cucharadas De ricota Harina de garbanzo Y sésamo También Cantidad necesaria Y para acompañar Pan para hamburguesa Cantidad necesaria Jamón cocido Otsi Cantidad necesaria Queso Muzarela Cantidad necesaria Lechuga A gusto Tomate A gusto Aros de cebolla También a gusto Pepinitos A gusto Y mayonesa También a gusto Acá estamos Nosotras Terminando de prolijar Acercate Miriam Bueno, esta es la propuesta Lo tapamos después Así Para que ustedes vean Y bueno, tienen una hamburguesa Diferente, vegetariana Hecha en microondas Y con la presencia de coca ¿Qué más quieren? Bueno, sí Yo quiero agradecerles una vez más Realmente aprendí Un riquísimo plato Y muy saludable Muy saludable Claro que sí Y como siempre Agradecerte La deferencia de venir Esto es tu casa No, por favor Un placer Como siempre Verdad Miriam Realmente Es muy referente En Paraguay Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y contaje la alegría Habíamos dicho Que ibas a contar tu secretito Cortito decinos ¿Cuál es tu secreto? No hacerte problema Mucho amor en todo lo que haces Y no hacerte problema ¿Verdad? Y no hacerte problema Ahí está Los problemas están buenos Pero igual No hacerte problema Entonces saludable Me encantó Esa receta me encantó La sumamos con las hamburguesas Un placer como siempre Gracias Coca Gracias Miriam Nos despedimos Hasta el próximo programa Gracias, gracias por la compañía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!